¡Agua para el Padre! ¡Agua para el Padre! ¡Agua para el Padre! ¡Agua para el Padre! Un ambiente de tensión se vivió hoy en la ciudad de Masaya cuando fieles católicos acompañados de sacerdotes intentaron llegar en una procesión hasta la parroquia San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya para entregar víveres al padre Edwin Román y a los miembros de la Asociación de Familiares de Presos Políticos que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado jueves. ¡Agua para el Padre! 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 A través de un video que circularon en las redes sociales se puede observar una misa que ofició el padre Edwin Román con el grupo de madres, escarcelados políticos, la doctora John Arqui Martínez y doña Flor Ramírez que se encuentran al interior de la parroquia. La Pia del Santísimo, aquí en la parroquia de San Miguel de Cáceres de Masaya hemos celebrado la misa dominical, me encuentro con esta mamá de los presos políticos que desde día jueves está en huelga de hambre y oración. Hemos orado por la parroquia, inclusive hemos orado por todos los efectivos, los soldados que nos rodea la parroquia, orando por la pronta liberación de los presos políticos, por la justicia, por la libertad de nuestra patria, por la democracia. Nosotros seguimos en resistencia y estamos siempre haciendo nuestra huelga de hambre. Lo que pasa es que ya nos sentimos un poquito más débiles. Hemos sido asediados por turbas, sandinistas. También hemos estado siendo controlados por paramilitares en la noche, donde pasan tomando fotos, videos, hacia nosotros. Nos cortaron el agua, no tenemos luz. Estamos incomunicados completamente con nuestros familiares, con otras organizaciones que están allá afuera. El padre nos ha estado alentando con oraciones. Se ha encargado de estar pasando, insultando, diciendo un montón de groserías hacia nosotras, pero nosotros estamos aquí con un solo propósito. Liberar a nuestros hijos de las cárceles y seguir en resistencia para liberar a Nicaragua de esta dictadura. Estamos con el ánimo muy fuerte. Estoy decidido a continuar apoyando a estas madres hasta el final. Y pido a la comunidad internacional que no quiten la mirada sobre Nicaragua. Que Dios les bendiga a todos. Queremos una Navidad sin presos políticos. Nosotros las madres estamos decididas en las últimas consecuencias. Ya estamos desgritadas y este régimen nos comunicó. Nos quitó la luz del agua, pero aquí vamos a estar con la fuerza del Señor, respaldándonos siempre bajo la iglesia y aprovechando este espacio que podemos tener, porque ya no podemos ir a las calles a protestar. Ustedes pueden ver cómo nos va a hacer y nos va a tratar de ver. No queremos morir antes de liberar a nuestros hijos. Libre. Una libertad. Todos los accesos a la parroquia están bloqueados por la Policía Nacional, que amplió el perímetro hasta 200 metros a la redonda, según información proporcionada por las personas que se encuentran atrapadas en el templo religioso. Una Navidad sin presos políticos. Navidad sin presos políticos. Navidad sin presos políticos. Navidad sin presos políticos. Que vivan en la ciudad de Managua. El Cardenal Leopoldo Brines, arzobispo metropolitano de Managua, dijo que realizan gestiones para introducir agua y viveres a las personas que se encuentran en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya. Ahí se encuentra un grupo de madres realizando una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos. También está en el interior de la parroquia la abogada Yonarque Martínez, dos excarcelados políticos y doña Flor Ramírez. Cardenal, ¿va a visitar usted la parroquia San Miguel? En este momento no, estamos teniendo los contactos y cuando se dé la oportunidad vamos a ir. ¿Cómo está el padre? Muy bien, hemos estado hablando con él casi todas las mañanas y por las noches nos comunicamos. Él está muy triste, pero también siente la cercanía de su obispo a través de las llamadas telefónicas. Lo mismo en algunos sacerdotes y él sabe que sus hermanos sacerdotes están orando, que las comunidades están orando por él y él pues confía que pronto se solucione este problema. ¿No les han permitido todavía el ingreso de agua y alguna medicina que necesite el padre? Mira, hacemos algunas gestiones para hacerle llegar las cosas a él.